No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. Ayer se aprobó el Real Decreto Ley 8.2020, 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dentro de las medidas adoptadas en dicho Real Decreto hay algunas específicas para los expedientes de regulación temporal de empleo. Un expediente de regulación temporal de empleo es un expediente que se inicia para suspender temporalmente los contratos de trabajo de los trabajadores de una empresa. Dichas medidas van en dos direcciones. Por un lado, la agilización de los procedimientos de regulación de empleo y por otro lado, la mejora de la cobertura. Las medidas son las siguientes. La pérdida de actividad a consecuencia de coronavirus tendrá la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de jornada. Esto quiere decir que cualquier empresa que así lo desee puede ahora mismo iniciar un ERTE. La situación excepcional que estamos viviendo de estado de alarma justifica que cualquier empresa que quiera puede aprobar un ERTE. Y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los trabajadores afectados por un ERTE tendrán acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a él. Es indiferente el tiempo que lleves cotizado. Si aprueban un ERTE en tu empresa, tú tienes derecho a cobrar la prestación por desempleo. El periodo de la suspensión de contrato o la reducción de jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. Por último, a las empresas se les exonerará del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores. Eso sí, siempre que éstas se comprometan a mantener el ERTE. Los trabajadores durante el tiempo que dure el ERTE cobrarán el 70% de su base de cotización y este importe lo abonará el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo. Durante el periodo de duración de estas medidas, los empresarios quedarán exonerados de pagar la cuota de la Seguridad Social de los empleados y, a cambio, no podrán despedir a ninguno de ellos en los seis meses siguientes a la vuelta de la normalidad. En caso de que despidieran a sus trabajadores a la vuelta de la normalidad en los seis meses siguientes, tendrían que restituir a la Seguridad Social la parte de la cuota que han estado exentos de abonar durante este periodo. La crisis la pagan los trabajadores, cobrando sólo el 70% de su salario y el Estado, que asume las cuotas de las empresas. Por lo demás, no se ha tomado ninguna medida que prohíba los despidos durante esta temporada de crisis. Nada impide que una empresa despida hoy a sus trabajadores. De hecho, tampoco nada impide que una empresa despida hoy a algunos de sus trabajadores y que mañana inicie un ERTE con respecto a los trabajadores restantes. Esperemos que estas medidas cumplan su objetivo y que sirvan para mantener el empleo.